Para la flor que vamos a realizar el día de hoy me voy a apoyar del listón satinado de una sola cara y para poner nuestro molde chicas de metal tiene que ser por la parte de atrás de preferencia. Estos moldes son tipo regla y miden aproximadamente 30 centímetros y el alto de cada pétala depende del moldecito. Me voy a apoyar de un pirógrafo con punta extra fina y hay que pasarlo muy lentamente a temperatura alta. Una vez que hayas realizado el primer tramo te vas con el segundo. Aquí lo puedes hacer como si fuera, podemos hacer una línea de un metro para nuestra primera capa o lo puedes recortar y después las unes. Vamos a necesitar tres que son aproximadamente 90 centímetros para nuestra primera capa de florecita. Este modelo que les voy a enseñar el día de hoy son de dos capas donde abajo siempre tiene que haber un poco más que la de arriba. Si algún corte no te queda bien no te preocupes nada más no jales mucho porque se puede correr y lastimar tu tela o tu listón. Mejor lo recortas un poquito con tu tijera y para maximizar tus materiales yo aprovecho hasta lo máximo, lo más que se pueda. Trato de ver que quede. Aquí le pueden cortar o pueden darle continuidad como ustedes gusten. Nada más vean que sí quede bien. Aquí nada más abajito quedaría un poquito más corto pero no es mucho la diferencia. Así que voy a aprovechar y voy a sacar más tiras. Gracias. 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 Ya realicé mi primera pieza que es la parte de abajo. A esta le dejé un hoyito en el centro de un centímetro y medio y coloqué tres tiras. para la de arriba voy a utilizar 2 me parece voy a doblarlo un poquito aquí la punta y voy a asegurar pasando la aguja y antes de llegar al final lo meto por en medio para que así no se me vaya a correr el punto cuando ya termine aquí el tamaño para la florecita de arriba igual depende de que tanto desean ustedes que se vean los petalitos, el tamaño pueden ponerle 2 para que sean 60 centímetros este pedacito que sobró allá abajo que ven es de 10 centímetros ahorita voy a ver si lo va a ocupar sería la de arriba de 70 si no se queda en 60 centímetros y la de abajo en 90 centímetros también depende chicas de la tela o el listón si está muy suavecita o está muy gruesa la tela también va a depender de cómo se vea qué tan vaporosa, qué tan ligerita si se ve poquito, se ve mucho esta es la otra de 30 centímetros por ahí debe de andar la de 10 centímetros porque si recorte una más aquí nada más hay una y a mí lo que me gusta hacer es no sacarlo de la aguja lo más que pueda caber lo dejo ahí porque para mí luego es más fácil nada más cerrar la flor y no estar buscándole luego su lado derecho y su lado tiene una parte satinada este listón por eso a eso me refiero gracias nada más acomodamos y vemos si nos gusta si no pues le agregamos aquí está mis 10 centímetros que les decía hace rato si ustedes quieren se le puede agregar para que amplíe un poco y crezca si no nada más también le abrimos más el hoyito y se va a ver más amplio la verdad que aquí es a gusto de cada quien como vayan viendo que les va quedando la flor lo pueden hacer ok y aquí nada más ya voy a rematar y recuerden que mi primera capa tiene 90 centímetros y le dejé en el centro un espacio de centímetro y medio y a esta si la cerró un poquito más que quede más cerradita y ocupó solamente dos tiras en 60 centímetros aquí me cabe perfectamente este dedito hay que acomodar que quede todo bien porque ahorita que pongamos el pegamento es importante que ya quede bien y aquí apenas y entre mi dedito pequeño miren no entra de hecho ahora simplemente vamos a pegar coloco mi vinil por la parte de atrás si ustedes tienen o quieren utilizar el fieltro adelante y también como tip por si quedó algún pelito algún hilito mal cortado yo le paso el encendedor un poquito nada más entonces sí sucede que en este momento vamos a pegar el piso Miren, hasta así, hasta con este, este, con esa tapita que le pongo atrás, se ve hermosísima. Pueden poner piedritas si ustedes gustan, perlas, acrílico, lo que ustedes tengan a la mano. También pueden utilizar otra vez vinil, aquí le voy a poner este que ya lo tengo recortado, puede ser plateado, dorado, del color de la rosa o flor que tú vayas a hacer. Y el tamaño también para el centro, ya vieron cómo se ve de bonito igual con el más grande. Este es de un centímetro punto tres, ok, pero ustedes le calculan ya el momento de tener lista la flor. Espero que les haya súper encantado la aportación del día de hoy. Gracias por verme muñecas, nos vemos en el siguiente tutorial.